Hola, hola, hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Bueno, pues al título del video Cristiano Ronaldo podía ser sancionado. Esto porque en el partido de hoy en el que Everton le ganó 1 por 0 al Manchester United y dejó a los Reds prácticamente en una difícil posición en la tabla de posiciones que pelea cupo para Champions League, pues Cristiano Ronaldo cuando iba entrando al túnel agredió a un hincha, así es, le tiró el teléfono y como ven en pantalla hay varias tomas en donde el bicho pierde la cabeza y por este acto lastimosamente podría ser sancionado, multa económica y además fechas de suspensión. Así que vamos a ver qué es en la prensa acerca de este bochornoso incidente de Cristiano Ronaldo. Y esto publica la prensa local, el diario Sky Sport de Inglaterra, dice se está investigando un incidente que involucra a Cristiano Ronaldo en lo que según los testigos dicen que fue un teléfono móvil que cayó al suelo después de la derrota de su equipo en el Godinson Park. Así es amigos, por esta difícil digamos reacción de Cristiano Ronaldo podría ser sancionado el bicho. Bueno, quiero mostrar lo siguiente y es una lesión que tuvo Cristiano Ronaldo en el compromiso, así es, terminó sangrando Cristiano Ronaldo en una de sus piernas y precisamente cuando iba entrando en el camerino fue que pasó lo que pasó en el video. Pues esto publica Blue, vamos a leer, Cristiano Ronaldo dejó todo en la cancha para llorar a su equipo, jugó todo el segundo tiempo con una herida ensangrentada y con el dolor y que no, que se aguantó y no se quejó, aún así se rifó como los grandes, un ejemplo y gran jugador. ¿Crees que por esta herida Cristiano Ronaldo amerita agredir a un hincha? ¿Tú qué opinas? Esto publica en México el diario Récord. Manchester United abrió una investigación contra Cristiano Ronaldo por tirarle el celular a un fanático, así es, tras perder con Everton el comandante se enojó y se desquitó con un aficionado. Y en los últimos minutos ha pasado lo siguiente, claro, tras el escándalo, esto publica el delio Récord de Portugal. Cristiano Ronaldo se disculpa con el aficionado y lo invita a ver el partido en Old Trafford, ¿qué tal? Tan fácil es coger, tirarle el teléfono, tratar mal a una persona y decir, ay disculpa, increíble el descaro de este tipo. Y esto publica en España el diario ASS. Cristiano pide perdón tras filtrarse que United lo está investigando. Según el diario Sky Sport, United ya ha abierto una investigación por un feo gesto del crack con un hincha del Everton. El portugués mostró su arrepentimiento a través de redes sociales. Y estoy aquí en el Instagram de Cristiano Ronaldo para saber cómo se disculpó y eventualmente si se disculpó. Y vemos aquí a la derecha, donde se señalando con el mouse, pues el texto y se los voy a leer. Está traducido, nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mí, es abrupto. Y si es posible, me gustaría invitar a los seguidores a ver el partido en Old Trafford con muestra de juego limpio y deportividad. Este texto que está aquí no lo escribió Cristiano Ronaldo, se lo escribió el manager por el escándalo que está pasando para que lo vayan sabiendo de una vez. Y no digan, ah, eso lo escribió Cristiano Ronaldo, no, eso no lo escribe, eso se lo maneja una persona en las redes sociales, para que lo tengan en cuenta. Y Cristiano Ronaldo también es noticia en Italia, porque el diario Corriere del Sport también lo publica. Increíble, Cristiano Ronaldo y la violenta reacción contra un hincha. Al salir del terreno de juego tras la derrota en Televerton en el delantero del United, perdió la cabeza y todo que hoy mortalizó en un video que se ha hecho viral ya en redes sociales. También en Inglaterra, el diario Mail Online publicó Cristiano Ronaldo ya se disculpó por su explosión después de la derrota con el United y afirma que pide disculpas a los fanáticos del Everton después de lo sucedido antes de entrar al túnel. Y bueno amigos, yo me despido con lo que publicó el diario Sky Sport. Este fue el diario que finalmente sacó a la luz la noticia y se hizo viral. Sky Sport y también acaba de publicar Cristiano Ronaldo se acaba de disculpar por su arrebato luego del incidente telefónico en la derrota del Everton. Ahí está Sky Sport. Amigos, like, comenta, suscríbete. Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total. ¿Qué opinas de la reacción de Cristiano Ronaldo en contra del hincha del Everton? Bien, mal, normal. Coméntame. Nos vemos. Chao, chao. 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 Chao.